¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a los ya famosísimos postpartidos de Samu Galicia. Hoy toca hablar de la jornada 18, hoy toca hablar del Real Valladolid 0, Valencia Club de Fútbol 1. Bueno, viendo un poquito la ilinación del Real Valladolid por este partido, si te digo la verdad, a mí me gustó bastante. Prácticamente Sergio repetía el once que había dado buenos frutos contra el Getafe, pero esta vez iba a ser diferente. Una muy mala parte, con un Toni muy desaparecido, un centro del campo y unas bandas superadas en todo momento por el equipo dirigido por Javi Gracia, por el Valencia Club de Fútbol. Y si algo bueno dejó esa primera parte, prácticamente fue todo para el Valencia, porque yo creo que dominaron bastante el Real Valladolid. Tuvieron un ritmo alto de juego, crearon mucho peligro. Maxi Gómez un día a los centrales y Cherisev y Kangli buscaban hacer daño en segundas jugadas. Prácticamente los primeros 45 minutos fueron del Valencia y la segunda parte es normal que el equipo dirigido por Javi Gracia pues no pueda seguir con ese ritmo competitivo, cosa que sí que aprovechó el Valladolid. Solventó muchos problemas defensivos que tenía, pero le faltaba atacar. Yo creo que ha habido un momento del partido en el que los dos equipos estaban prácticamente bastante parejos, sobre todo en los primeros 15-20 minutos de la segunda parte. Creo que estaba algo disputado el partido, que cualquiera de los dos podría llevárselo y prácticamente el que marcase se lo iba a llevar. Y obviamente el que marcó fue el Valencia con un error garrafal, por ser educado, garrafal de Jordi Masip, que si en la primera parte había salvado al equipo, en la segunda le costó la derrota al Real Valladolid y la pérdida de tres puntos ante un rival directo, porque sí, es un rival directo el Valencia, no está teniendo muy buena temporada. Y si alguno me dice que el Valencia es un rival ahora mismo bastante superior al Real Valladolid, por nombre, pues bueno, yo le puedo rebatir con estas cifras. El Valencia llegaba al José Zorrilla tras ocho partidos sin ganar, un mes sin dejar la portería cero y con Javi Gracia prácticamente con un ultimátum para dejar de ser el entrenador del Valencia Club de Fútbol. Seba de Zorrilla con la portería cero, ganando ocho jornadas después y con Javi Gracia salvando el puesto. Si el partido contra el Getafe, este once a mí me ilusionó porque parece que dominamos algo más y la verdad es que no sé qué sensación me deja este partido. Obviamente los pensamientos que se os pueden venir a la cabeza, por lo menos a mí el primero, es que si Jordi Masip llega a parar ese disparo que iba prácticamente por el centro de Carlos Soler, pues no habría sido gol, se habría podido sumar un empate y se habría visto con buenos ojos. Bueno, pues yo me he cansado ya un poco de dar empates por buenos, sobre todo con un rival que viene a la baja. Tú viniendo también un poco al alza, encontrando un poco tu juego. Y obviamente podemos hablar del palo que da prácticamente al final del Real Valladolid, pero también podemos hablar del gol bien anulado a Manu Vallejo, que podría haber significado el 0-2 si no lo llega a anular Cuadra Fernández. Y la verdad es que yo soy poco de pensar en él y si, y si, y si Jordi Masip no hubiese tragado ese balón de Carlos Soler, y si en vez de dar al palo hubiese entrado y si no hubiesen anulado el gol a Manu Vallejo, al final lo que cuenta es lo que pasa y son las sensaciones que te quedan de que en la primera parte has sido muy inferior al Valencia, en la segunda parte tampoco has sido superior al Valencia, te has encerrado atrás, has solventado errores defensivos hasta que tu portero hace una cantada que te cuesta 3 puntos y en ataque has generado más bien poco excepto un palo, un posible penalti también y cosas y más cosas que al final no han sucedido y no has metido ningún gol. Es lo que hay, hay que ser realistas y sobre todo resultadistas, que es algo que hemos aprendido con este Real Valladolid de Sergio González, cuando no se jugaba bien pero se ganaba o se empataba y se conseguían los objetivos, el juego te podía gustar más, te podía gustar menos, pero ahí estaba el equipo. Yo al equipo ahora mismo le veo sin encontrar un estilo, le veo sin encontrarse a gusto en el terreno de juego en la mayoría de las ocasiones, veo a un equipo muy indeciso, a unos jugadores que dudan muchísimo y que cometen errores groseros porque no tienen confianza y lo más importante es que veo al Pucela abajo en la tabla. El otro día frente al Marbella os pregunté además qué os había parecido el partido de Roberto y dejé caer otra vez ese debate en la portería que hoy quiero volver a sacar. ¿Crees que tras el fallo de Masip la próxima jornada debe ser Roberto el portero titular? Sí, no, ¿por qué? Déjamelo abajo en comentarios y deja también abajo qué te ha parecido este Real Valladolid 0 Valencia Club de Fútbol 1. Y por lo tanto nada más, si te ha gustado este vídeo ya sabes apóyalo dando tu like, suscribiéndote si no estás suscrito y poniéndome abajo en comentarios qué te ha parecido.